Y esto viene siendo unas nachas enfrijoladas Ahí está, miren Nachas enfrijoladas con arroz Miren eso ¿Qué vamos a ver gente? Que hay un preso en el mundo real Vamos a cocinar con el tío Así de que si en el proceso de este video Ve un par de rimones Es normal Vamos a hacer unos Papas empapadas ¿Y usted qué trae? ¿Hambre? Es fin de semana y el cuerpo lo sabe Es ahora sábado Entonces vamos a hacer Una comida de la pinta A ver, ¿qué necesitamos? Esta es para mí ¿Y esto? Primero vamos a chufar el agua Ok Vamos a calentar un chili beans Necesitamos Salchicha Traigo un dolor ¿Cuántas salchichas le vamos a echar? ¿Junior vas a querer tú? No Ay no Este Junior da agüite que uno lo quiere invitar a comer algo chido Y le pregunta Junior Parece que estuviera enfermo A ver me preocupo No te estás muleando Ok Tres salchichas Junior ¿Qué quieres tú? Ahí tengo yo salchichas Ya le agarramos una Ok Necesitamos un chilepín Este va a ser para el relleno de encima Creo que con un chilepín no Como quiera le vamos a echar frijoles también Y Estas nomás las vamos a Las voy a hervir Las voy a hervir Los quiero de volar Miren esto fue de la comida quesallera Hay frijoles secos ahí De la comida Entonces Para no desperdiciarlos Nomás le vamos a limpiar aquí Y vamos a dejar Usted sabe en África ¿Cuántos niños Desearía comerse Que sean estos frijoles Pegados en No, no No nada más en África En todo el mundo En México En Guatemala Honduras Sí Pero normalmente ¿Por qué uno siempre dice Y menciona África? Ya están en esos tiempos Que en África Aguantan hambre Ahora en todos lados En todos lados Sí Antes Antes era Todo el mundo decía África Pero ahora en día es Ya la hambruna Se propagó por todo el mundo Esto no es parte De la condena Le vamos a echar un arrocito Encima Para que Un nacho chin No más Porque Porque tengo Porque tengo Esto no más va a ser Para que Es un plato Típico de prisión Que nosotros De cariño O sea O para ponerle un nombre Decimos Nachos Pero más bien Pues no sé Es una Una comida Típica De vosotros Hombre tío Estáis cilipollas Me mordió un gallego Hombre Hombre tío Vosotros Estáis Flipas tío Se cayeron Se cayeron un par de galletas Y si me agacho Aquí está peligroso Porque hay presos Por donde quiera Criminales De estos Vamos a hacer Un pequeño Menjurje De frijoles La típica La típica Crema de frijoles Ok Porque es para cuatro Porque aparte De los frijoles Le vamos a echar Los Chili beans O los frijoles Con chili Si usted no me entendió Porque no habla inglés Chili beans Oh yeah A mí lo que me gusta El procedimiento De esto Es como revolver Los frijoles Y que queden así En una sola crema Como la que Como la crema Que he hecho En los tacos Hola tío Vamos a hacer ahora Una crema de queso Este queso Es queso americano Es queso Plus Y me ocupó El pinche plato Que tenía ya listo Para hacer la crema De queso ¿Qué lo tiene? Otro Eso lo hubiera podido Dejar ahí en la tapa Yo creo que estoy Ocupado A la A la Es que me toca Lavar esto Pinche Ey ¿Quieren escuchar Mi nueva canción? Acabo de escribir Fresquecita del horno Y que se agarre José Torres Ah perro A punto de darme Por el vencido Reclamándole a Cúpido A punto de tirar La toalla De tanta frustración De solo verte En la pantalla Hasta llegué a pensar Que lo nuestro No era real Y te lo juro Que estuve a punto De terminar Sentí tan bonito Mirarte a los ojos Sentí que morí de amor Cuando pude tocar tu rostro Sentí tan bonito Ahí va con huevos Mirarte a los ojos Supe que éramos Tú y yo El uno Para el otro Te juzgué Sin conocerte Ahora comprendo Que la cámara Miente Eres más linda En persona Caí rendido A tus pies Cuando te Tuve de frente No fue como Lo imaginé Fue más hermoso De lo que pensé Hoy a Cúpido Le pido disculpas Porque yo Si me enamoré ¿Y por qué Le pide disculpas A ese güey? Porque al principio La estaba reclamando O sea Al principio La canción Bueno ¿Y quién es ese güey? Cúpido ¿Quién es Cúpido? Pues eh Cúpido ¿Quién es Cúpido? Según Según la La mitología griega Cúpido Era un Muñequito Que salía con una flecha Ajá A A flechado Así a flechado Era el indio Corazones enamorados Era el indio Entonces al principio De la canción Yo digo A punto de verme Por vencido Reclamándole A Cúpido O sea Se la estaba haciendo De pedo a Cúpido Al principio Porque ¿Qué onda Cúpido? La regaste La regaste Güey O sea No manches Te pasaste lanza Conmigo Y fin Pun Entonces por eso Que al final Que siempre Sí Por eso Le pido disculpas Cúpido Discúlpame No Por haberte Reclamado Por haberte Pues sí Por haberte Reclamado Ahí O sea Tenía razón Nomás que yo Era muy Desesperado Porque La desesperación Me llevó A A pensar Que A pensar negativo Sí O que ya no se iba a dar Porque solamente Por estar Ladeando por teléfono Así Por videollamada Y Mejor Dele gracias A A Ay ¿Cómo se llaman Estas? A A Mandingo Mandingo Por sus canciones Que Es que esa es mía Mire Es que es mía Y yo le puedo poner A mis canciones Como yo quiera Dijo Hasta cuando Cuando usted Componga sus canciones Usted le pone Como usted quiera A ver A veces Que Allá la gente A veces piensa Dice Ay Me ha sido Bien fastidioso Miren Si yo Si yo Me fuera No O si yo me dejara Como que Yo me hubiera colgado Hace tiempo Aquí hay un chingo De gente Que lleva mucho tiempo Preso Igual O el tiempo Que llevo yo Y Y el espíritu De esa gente Trae un espíritu De De Judas Como el que Ay que Judas Se colgó ¿No? Entonces Es el espíritu Que traen Como que Querece colgar Yo lo que le pongo Es entusiasmo A la vida Señores Amor a la vida O sea Porque ¿Qué? No me gusta el lugar Pero pues Ey Hay vida Amo la vida Tal y como Como es No queda más O sea Ya no puedo hacer nada Creo que Estas cremas de frijoles Van a necesitar Un poco más De De acción Como de agua Para que quede más cremoso Porque no queremos Frijoles enteros Yo los frijoles Los saco en Fotografías Hasta llegué a pensar Que lo nuestro No era real Los frijoles No son enteros Son Es una Como crema De frijoles Crema de frijoles Hay mamá En la que te voy a dar Crema de frijoles Hay mamá En la que te Allá en Honduras Hace años Salió una canción Que se llamaba Sopa de frijoles Ve que salió La sopa de caracol Entonces Después sacaron La de sopa de frijoles Sopa de frijoles Hay mamá Es lo que te voy a dar Sopa de frijoles Sopa de frijoles Tiquita 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 ¿Sabes la punta? ¿Sabes bailar o bailar punta? ¿Ustedes no saben Que es la punta? Todo buen hondureño Tiene que aprender A bailar punta Tiquita Tiquita ¿Puedo que bailar? Tiquita Tiquita Punta ¿Qué va? Tiquita A la crema de queso También le hace falta Un poquito más de agua Tiquita Tiquita Juego Tiquita Punta ¿Qué va? Tiquita 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 Tiri 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 Es que dice Que no desconfía Del ser humano Sino del tiempo Que llevó preso Y sin tocar una piel Tiene miedo Que lo ensarte Tiene miedo A morir Como Drácula Ensartado Con una estaca Esto va a ir Encima Para darle Un adorno Y un sabor Exquisito A Chile Ustedes han comido Hot Dogs De los que venden En New York O sea Si usted no ha viajado A New York Lo comprendo Pero New York O sea En New York Venden Hot Dogs Con Chili Pink No con Chili Ya de perdido Me imagino que han probado Los Hot Dogs Que venden En la Q-Trips En la gasolinera O sea Q-Trips Si usted es Latinoamericano Y ahí en su rancho No hay Q-Trips Es una gasolinera Popular en los Estados Unidos Que ese pendejo Lo conoce Porque son nuevas Yo asistía La Q-Trips Para afuera No joda Si De hecho Antes la Q-Trips Era nada más Aquí en este estado Ahora ya las son Ya son En todos los estados ¿Cómo se las conoce? Sí Si se las existían De hace tiempo No sé Si usted conoce Los Cher O que ya Ya ahora Nomás hay que esperar Este viejo Carrapastroso Que parta Las salchichas No No con las salchichas Sí Ya Bueno yo traigo Una tarjeta De racetrack Como para nomás Así de crédito Así Sí Cuando llegan A visitarlo Se la van Ustedes Ustedes me van Con que eche de gasolina Cuando yo salga Vuelvo a repetirlo Yo un día voy a hacer Una comida de este Estilo prisión Y voy a invitar A los camaradas Así como para que prueben Las exquisituras Que yo hacía aquí adentro Porque honestamente Este rollo está Está bueno Está sabroso O sea Digo No sé si será el hambre Pero Está exquisito Ok Ya todo está listo Bolsa No yo aquí tengo Bolsa No pero creo que Para no desperdizar Ese bolsón Lo hacemos En la Bueno Este rollo Ya se cocilló Ahora me toca a mí A ver Bájale Enchidio A ver Vean Yo no sé La idea De poner este Pinche panco A mitad Sala Lo habría puesto En acá el rincón O acá Vamos a mandar Desmodelar Este pinche cuarto Porque Entonces vamos A abrir Las Estas Para que Doritos Nos siga Promocionando Hasta Llegué A Pensar Vamos a Regarle Un poco Para que Haya Para que Se vea Bastante Ahora Vamos a Proceder Al procedimiento Vamos a Regarle La carne La carne Va Encima La Carne Miren No es Por nada Pero Pero Esto Quedó ¿A poco Si yo Los invitara A comer Oye El arroz Se me Olvidó El arroz El arroz Era abajo De todo Este Me Enjurge Bueno Pues Lo encarabamos Encima ¿De qué Más Está Como que Este arroz Está muy Furo Si El arroz Eran Era abajo Si Pero Se me Olvidó Es Como Le está Bajando La La Chamba De Pana ¿De qué? De Chef Y Esto Viene Siendo Unas Nachas Enfrijoladas Ahí Está Miren Nachas Enfrijoladas Con Arroz Miren Eso La La Neta Se 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 Bueno No Miren Ay Pirro Textura Color El arroz Iba Abajo Pero Quedó Más Adorado Se Mejora Encima Como Comida De Verdad Bueno Yo bien Preocupado Porque Todos Están Ocupados Ahorita Y No Van A Comer Entonces Como Yo Que Coce Viejo Vamos Vamos Tilín Eso Tilín Vamos Vamos Dale Tilín Pruébelo Menchillo Junior Nos Va a Tener Tenerle Mencha Mira Si desprecias Esto Porque La verdad No Tienes Hambre No Observa No Es por Nada Mejor Observa El Plato Me Dicen El Chef Peperon Me Dicen Chef La Mera Mandarria Me Dicen Chef El Cinco El Cinco Yuca Me Dicen El Tipe Dispiao Aquí Cómo se pagan Las comidas Que Hacen Cómo se cobran Cómo se pagan Las comidas Que Tienes Eh Vamos A cobrarlo A ver Pruébelo Venga Chef Perrito A ver En la venta Yo traigo Muchísimo De apri No Pues Está Yo te aguantaba Pues Entra Yo le voy a Aquí Como quiera Si quiera Echarle Aparte Mi cabello Fue Ya A la Tameja Chaparrito Venga Porque Yo Si no Se lo Como A gusto Unos Tostilocos Más Tostis Que Locos Miren Cómo Lo llevan Ya Yo Yo Verlo Me llene Ah Qué Bueno Qué Bueno A ver Pruébelo Y Dígame Está Bueno Ya se llenó Miren Estos Es como Los Locos Miren Ok Entonces Ya con esta Me despido Señores ¿Qué? ¿De chivo y coca? Con esta me despido Saludos a todos Un gran abrazo Chivo y todo Pero rico y todo Pero no vengan para acá Vamos a nosotros a comer Porque aquí Hace hambre Y para cerrar con broche de oro Pues le vamos a poner Cupita Ya Es lo que cupo en el vaso Cuando se da espuma Ya no cabe No ve que se va a tirar Me imagino que hay gente Que le gusta la mandarria No De decir Ay Aquí estuviera feliz Porque mire Ven Estas inconscientidades Bueno Bueno Sí O sea Le daré más a uno O al otro O sea ¿Para eso está mi vaso? ¿Lo entero? Acá hay dos Diez de diez Que sabroso Algo tenía que aprender En la pinta Después de Después de esta década Aquí adentro Ok Ahora sí Me voy Bye